lo demás que está con tipo de inactividad y ahí le tiene mucho a uno a ver, al ndante pasa porque es que se está en el mundo el capito de el mundo igual que el Julián y se apreta ahí lo que es este negocio es un seguro para ellos bueno pues ahí está, su policía fue con cuenta personal, el carácter era un policial lo que han hecho es que no lo que en el mar se quedó en el torre rojo ahora discurso